El Consejo de Administración de Bienes realizó este lunes la cuarta distribución de dinero extinguido en El Salvador. El monto asciende a 771.895.64 dólares. Este día entonces corresponde una entrega de 270.163.47 dólares al Ministerio de Justicia, igual cantidad a la Fiscalía General de la República, 115.784 dólares para el CONAP, para el Ministerio de la Defensa, 77.189.56 dólares y para la Procuraduría General de la República, 38.594 dólares. El Viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl López, expresó que los fondos entregados a las diferentes instituciones del sistema judicial del país deben ser utilizados para el combate al crimen organizado. Los fondos son entregados exclusivamente para que sirvan en el combate al crimen organizado y a la criminalidad en general en nuestro país. Para eso está establecido en la Ley Especial de Extinción de Dominio y en ese mismo sentido han sido entregados este día. El funcionario destacó que la recaudación de los fondos se realizó a través de bienes extintos e intereses en cuentas bancarias. Bueno, vienen de distintos grupos delincuenciales. Algunas cantidades son producto de sentencias emitidas por la señora jueza especializada de extinción de dominio. Otros son producto de los arrendamientos o de los intereses que reportan las cantidades dinerarias depositadas en el sistema bancario nacional por el Consejo Nacional de Administración de Bienes. Raúl López destacó que una parte de los fondos será entregado a la Policía Nacional Civil para que sean utilizados en becas de hijos de policías que fallecieron en cumplimiento de su deber. Se atenderán los programas de becas de los niños y las niñas, hijos de policías que han caído en cumplimiento del deber. Para eso se destinarán los fondos que se entregarán en esta ocasión a la Policía Nacional Civil. Este es un informe de la Prensagrafica.com